Cae narcopriista en España y tiene fotos con Peña. Ciudad de México, Diario Reforma, 10 de agosto de 2012. Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, uno de los presuntos narcotraficantes detenidos en Madrid en un operativo de la Policía de España y el FBI contra el cártel de Sinaloa, es priista y presume en su perfil de Facebook fotos con Enrique Peña Nieto. El mexicano detenido en España, Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, también muestra fotos con el senador electo Emilio Gamboa. Quienes vendieron su voto o votaron libremente por el autoritarismo, la intolerancia, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, la marginación, la deshonestidad y la falta de valores, tarde o temprano ellos y sus allegados, serán víctimas de todo aquello por lo que votaron.